Bueno, voy a hacer un juego especial, juego fantástico, espero fantástico. Aquí tengo las cartas, muchas cartas. Si yo cojo el dos, ¿dos? Ya, dos. El dos. Y voy a coger el cinco. Ya, cinco. Cinco. Sí. Entonces, sí. Este es el dos, el dos. Este es cinco. Sí. La diferencia, diferencia es, el cinco tiene un punto en el centro, en el medio. ¿Sí? Sí. El dos no tiene punto. Dos no hay punto. Cinco sí, dos no. Mira, 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 mira. Escondo el punto, tapo el punto aquí, ¿eh? Punto central, mira, 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 mira. Hago así, plip, y el punto central desaparece. Y se viene aquí con el dos, y ahora es el tres, porque ha venido de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y puedes tocar y mirar, nada más, no hay nada más. Adiós. La cara no va. Adiós. 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 Gracias.